Hola amigos, bienvenidos a tejer conmigo en mi casa. Pues soy Laura Cepeda de México y hoy les voy a enseñar a tejer este torerito. Está muy fácil, padrísimo, ahorita para el calor, amigas, todas las amigas que venden, ah, lo van a ver que lo van a hacer muy rápido. Entonces, atrevas a hacerlas en otros colores y van a ver que les va a gustar. Yo ya no lo voy a repetir en el mismo color, aquí lo puse en café, con lentejo en la café, pero aquí es como capuchina, con lentejo en la café, pero aquí lo voy a hacer en turquesa con negro, para que vean que todos los colores quedan hermosos, ¿sí? De veras, es la oportunidad de hacerle otros colores, ¿sí? Pues vamos a apurarnos, amigas, vamos a terminar rapidísimo esto, vamos a tejerlo bien rápido para que ya se lo puedan estrenar. Los materiales para tejer esta blusa, yo hace muchos años, ocupé estos tres tipos de hilo, que probablemente ya no los encuentren, que es lentejuela, es dorsal y es media luna. Yo ahora les aconsejo que ocupen una hilaza de grosor medio, que no sea muy delgadita, porque vamos a tejerla en dos hebras, porque vamos a tejer con nuestro dedo. Yo las invito a que ocupen el gancho del número 12 o del número 15, y pues yo les recomiendo mejor que lo hagan con sus dedos, ya saben que es una técnica muy bonita que nos va a ayudar a todas. Entonces vamos a ocupar 200 gramos de hilaza en dos hebras para talla pequeña. Ahora sí, empezamos. Vamos a tejer 40 cadenas. Vamos a hacer nuestro nudo corredizo, y luego vamos a empezar a tejer. Dos, tres, así de flojito, amiguitos, acuérdense. No me echen la culpa que yo si puedo porque tengo uñita, también ustedes van a poder, reinas, miren. Vean, es con su yemita, ¿sí? Es con su yemita y se van ayudando con su dedito gordo, de la misma mano derecha. Vamos a hacer así flojitas, 40 cadenas. Cuando tengan sus 40 cadenitas, vamos a tejer en abierto, vamos a iniciar tejiendo por nuestro cuello. Tejemos una cadenita más, y empezamos a tejer en la segunda. Tenemos hoyito arriba y abajo. Siempre vamos a tomar así los de abajo. Meten, sacan, cargan, y sacan los dos. Este se llama medio punto, amiguitas. Medio punto, vamos a hacer un medio punto en cada cadenita. Sí es muy importante que cuentan, que cuenten que tengan los mismos medios puntos que las cadenitas que hicieron, porque si no empezamos con todo nuestro tejido mal desde el principio. Para talla mediana van a aumentar 5 cadenas y para grande 10 cadenitas. Sí, amiguitas, acuérdense, porque luego dicen que no les digo lo de las tallas. Entonces, ahí va. Para talla chica, 40 cadenas. Para talla mediana, 45. Para grande, van a hacer 50 cadenitas. Y para extra grande, o así ya le van aumentando un poquito más a su cuello. Acuérdense que este es el cuello y luego las personas que estamos gorditas, a lo mejor no estamos muy gorditas del cuello, a lo mejor es la pancita, los bracitos, lo que está más gordito. Entonces no vamos a poner tantas cadenas, porque si no nos va a quedar muy muy grande, muy escotado. ¿Sí? Hagan 50 cadenitas y no más. Y ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer los aumentos. Miren, 38, 39, ¿ya vieron cómo se hace? Y 40. Tienen que contar que sean los mismos puntos de las cadenitas que ustedes hayan tejido. A mí me sobró una. Entonces nada, voy a tejer 40, porque lo voy a hacer talla chica. Bueno, ya terminé mi vuelta. Acuérdense que tienen que irse fijando que vayan tejiendo las dos hebras. Voltean y sin hacer cadena ni nada, vuelven a tejer aquí. Tienen que fijarse, amiguitas, que lleven las dos partes de su cadena, porque luego es muy fácil en la primera vuelta voltear y entonces ya me van tejiendo por acá abajo y me hacen un relajo que no. Entonces tienen que voltear, amiguitas, su tejido y tienen que ir viendo que vayan cogiendo dos orillitas de la cadena. Aquí, miren. Aquí, luego, luego en el primer hoyito y volvemos a hacer, ¿sí? Vamos a tejer tres vueltas de medio punto. Tenemos que ir contando que sean 40, 40, 40, 40, ¿sale? Vean, aquí ya están mis dos. Tienen que irse fijando bien. Están mis dos partes de la cadenita y ahí meto. No metan a lo loco, váyanse fijando con cuidadito. Acuérdense que este estambre cuesta un poquito tejerlo, pero es muy, muy bonito. Queda hermoso. Entonces vale la pena, amigas, que lo hagan despacito. Van a ver que después ya van a agarrar una práctica que van a estar muy, muy contentos. Miren, ven, así. ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir tres vueltas. Ya tengo mis tres vueltas, miren, vean. Vamos a contar hoyitos. Uno, dos y tres. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta. Vamos a tejer dos puntos en cada hoyito. O sea, el mismo medio punto que estaban tejiendo pero dos puntos en el mismo. Cuando terminen sus tres vueltas vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer un punto sencillo y un punto doble. ¿Qué quiere decir doble? Que hacemos uno y en el mismo punto hacemos otro. Ahí van dos y luego uno y en el que sigue dos y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. Uno, dos. Uno, dos. Este puse uno y ahora me toca dos. al terminar la vuelta de aumentos nos volteamos y vamos a tejer cinco vueltas más pero ya de puros puntos sencillos. Ahora sí ya no vamos a aumentar. Acuérdense que tenemos que ir contando nuestros puntos para que no se los vayan comiendo. Entonces así nos vamos tejiendo por cinco vueltas para ya separar sisa. También tienen que tener cuidado de no brincarse los puntos. Ay madre mía ya empezó el perrito. Bueno, vamos a hacer nuestras cinco vueltas. Miren, cuando ya tengan sus cinco vueltas después del aumento las van a contar así. Miren, esta es la del aumento. Entonces una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, y la del aumento que no contamos. Esta no se cuenta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sí? Ahora, cuando ya tengan sus cinco vueltas para talla grande le van a dar este es para talla chica. Para talla grande le van a dar diez vueltas y para talla mediana diez vueltas y para talla grande quince vueltas. Le vamos a ir aumentando por eso es que necesitan más estambre. Miren, ahora vamos a a sacar nuestra mitad en nuestro tejido. Lo podemos hacer así y luego ya rectificamos que tengamos los mismos puntos de un lado que del otro. Vamos a sacar mitad. Esta es mi mitad. Entonces con mi marcador prendo aquí la mitad de mi cuello. Y ahora vamos a sacar la cuarta parte, amiguitos. Van a voltear así y acá. Vean. Entonces vamos a sacar la cuarta parte. así, 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 así. Esta es nuestra cuarta parte. Bueno, la mitad de la cuarta parte esta es su manga, amiguitos. ¿Sí? Esta. Yo siempre después de la mitad le subo un punto hacia la manga para que nuestro cuerpo nos quede un poquito más grande. Entonces de la mitad un punto arriba esta ya va a ser nuestra manga. Le ponen su marcador aquí o le pueden amarrar con unos hilitos así. Y vamos a sacar la otra manga del otro lado. vamos a sacar la cuarta parte y luego de la cuarta parte, de la cuarta parte de la mitad un punto hacia nuestra manga y es hacia hacia nuestro hombro perdón, hacia acá y esa va a ser nuestra otra manga. Me voy a ocupar este porque nada, me traje dos. Ahí está. Amarramos y cerramos y ahora vamos a empezar a tejer cerrado, amiguitos. Miren, aquí ya está nuestro cuello con nuestras mangas separadas. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a tejer ya cerrando esto. Esta es la abiertita de nuestro frente. Acuérdense cómo estaba nuestro modelo que les presenté. Entonces, yo voy tejiendo hacia allá. aquí retomo mis hilos. Acuérdense que es muy importante que vayan tejiendo con sus dos hilos. Ya tengo aquí mis hilos y entonces ya cierro mi tejido con un punto deslizado. Acuérdense que debemos de coger las dos partes de nuestra cadena y entonces ya cerramos. Cuando sientan un hoyito chiquito háganle así fuerza para que se abra amiguitos y puedan seguir tejiendo. Ahora vamos a tejer siempre después de separar sisa se tiene que tejer un aumento. Nuestro aumento va a ser uno un medio punto dos sencillos y ahora aquí me tejen un doble otra vez dos sencillos y un doble y así nos vamos a dar la vuelta bueno vamos a tejer hasta acá hasta donde está nuestro segurito uno uno dos uno uno dos miren al llegar al segurito van a tejer doce cadenas y van a prender acá tejer del otro lado de su segurito ya tejieron este punto ahora se vienen a tejer acá y volvemos a empezar uno uno dos uno uno dos hasta terminar su vuelta y en el otro lado de la sisa vamos a hacer lo mismo amiguitos fíjense bien que no se vayan a ir tejiendo como yo ahorita que me equivoqué ya me vení yo tejiendo para el lado de mi manga tienen que venirse tejiendo para el lado de su de su frente esta es mi manga tengo que tener cuidado de no tejerla tengo que tejer nada más la parte de mi cuerpo entonces me vengo tejiendo hacia acá y hago lo mismo del otro lado de mi sisa muy bien entonces así nos seguimos cuando terminemos esta vuelta acuérdense que ya vamos a seguir tejiendo en redondo ya no vamos a tejer abierto entonces vamos a tejer en forma de caracol aquí tengo mi manguita a ver vamos a tejer así alrededor vuelta 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 hasta que se nos acabe nuestro conito de media luna que este es el primero que se termina cuando se nos termina este conito quiere decir que ya tenemos lo largo o si ustedes lo quieren más corto más larguito pues ya le ponen más vueltas pero ahorita vamos a tejer ya uniendo los dos lados vuelta 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 hasta que se acabe nuestro cono de media luna no se les olvide hacer sus cadenitas del otro lado de su manga y terminar su aumento uno uno dos uno uno dos cuando ya termine su este su larguito que quieren o terminen sus dos conitos de media luna entonces vamos a hacer el terminado yo ya me adelanté a hacerlo aquí en la parte de abajo miren es una vuelta de medio punto y su cangrejito ahorita les voy a enseñar cómo vamos a ocupar el conito de torsal y el poquito que nos sobró de lentejuela para este tomar una hebrita de cada una y entonces vamos a tejer con los dos juntos vamos a amarrar aquí ahorita les voy a enseñar a hacer aquí la manguita y todo lo que vamos a hacer ahorita lo van a hacer alrededor de su blusita de su torerito todo el cuello la parte de abajo y sus manguitas van a dar una vuelta de medio punto acuérdense de ir pisando sus hebritas para que se vayan rematando van a dar una vuelta así de medio punto todo alrededor vamos cogiendo las hebritas para que se rematen así todo alrededor de su blusa todo el medio punto al terminar su vuelta de medio punto unen en el primer punto con el último así con un deslizado hacemos una cadenita para sellar nuestra vuelta y empezamos a tejer hacia atrás vamos a tejer el cangrejito acuérdense es un medio punto pero hacia atrás así si no pueden con su dedito esta apuntada la pueden hacer con un gancho grueso acuérdense y así nos vamos a regresar todo alrededor de nuestra manga y de nuestro torerito cuando termine su vuelta de cangrejito entonces unimos el último con el primero con un punto deslizado ya tenemos así entonces ya nada más este punto lo pasamos para acá entonces ya quedan unidos los dos tienen que fijarse que lleven sus dos hebritas porque miren es muy fácil que se suelte entonces aquí ya cortamos perdón perdón cortamos nuestras dos hebritas y rematamos entonces acuérdense que todas las hebritas que quedaron son las que vamos a este a rematar aquí ya nada más jalamos así y ya queda rematado y ahora estas hebritas hay que entrepasarlas en el tejido no las vayan a cortar porque se les desbarata entonces miren yo ya hice todo alrededor me adelanté para hacer todo alrededor de mi cuello y todo alrededor de la parte de abajo de mi cadera vean quedó bien bonito mi torerito ya nada más vamos a rematar y a colocar el botón que lleva aquí pueden poner un botón o un botón yo le había puesto un botón de coco pues le pueden poner lo que ustedes quieran o también lo pueden dejar así sin unir se ve también bonito amigos que tal quedó verdad que quedó muy bonito van a ver déjalo está muy padre ahorita para esta temporada de calor háganlo les va a quedar muy padre además el estambre tiene una caída muy bonita y aparte es muy fresco entonces los invito a que lo hagan y si les gustó este video denle like suscríbanse compartan este video por favor amigas compártanlo y mándenme todos sus comentarios pues las quiero mucho las amo y nos vemos por allá un beso a todos bye bye un beso a todos